Ah, pensé que era el de mi show. Es verdad, lo subí en hoy, el porfolio. Sí, le quiero agradecer, dejame agradecer a los chicos de YouTube del 13 que me hicieron este porfolio hermoso. Divino. Qué lindo. Sí, yo para Sada, para Fran. Esto es un recuerdo para siempre. Para toda la vida, sí. Me hicieron con mucho amor, no sabés lo que me hicieron, sí. Re lindo. Sí, la verdad que les súper agradezco. Sí, son los más. Juli Jardini, a todo el equipo. Sí, trabajan re bien. Bueno, pero el bebé va a ser nuestro, lo lamento. Lo vamos a ver acá primero. Gracias.